Ha aceptado el pedido de escarcelación, ha entrado en casación ya hace varias semanas que estaba esperando esa respuesta y bueno, en el día de hoy nos notificaron que aceptaron la escarcelación y me daban la libertad. Bueno, esta decisión ha tenido que ver un poco también con lo que fue la mesa de diálogo de la jornada de ayer que finalmente se pudo concretar después de muchas dilaciones. Podemos decir que un poco que sí, en realidad como les decía, el pedido de escarcelación se había hecho una apelación en casación que ya estaba hace un tiempo y bueno, justamente ayer llegó esa notificación de que la habían aceptado y hoy nos llega la notificación que me daban la libertad recién. Sí, es un avance muy importante, es una noticia muy buena porque quiere decir que va avanzando. Todavía falta concretar que la machi esté en su rehue, que liberen a las otras pulamuen y que se pueda aplicar el artículo 34 y bueno, todavía queda mucho, ¿no? O sea, todavía falta para poder celebrar en conjunto, colectivamente, comunitariamente, falta la libertad de mis otras lamuen, falta la libertad de nuestra machi, falta la libertad de nuestro rehue también que todavía está militarizado por el comando unificado y también, ¿no?, que toda esta situación que ha pasado en estos días donde lo han profanado nuestro espacio ceremonial, nuestro espacio de salud y es sumamente importante lo que hoy está sucediendo porque se tiene que en estos días concretar esto, ¿no? No la tienen que seguir dilatando más, tienen que empezar a hacer esa reparación y ojalá, Peu Manguen, nuestra machi pueda estar tranquila, poder realizar su trabajo, poder acompañar a todos sus pacientes y que cese, ¿no?, la violencia, la persecución a nuestro pulamuen y bueno, un poco eso. Esto que decías, ¿no?, de este compromiso que asumió, ¿no?, el gobierno nacional de que pueda regresar al rehue y también la construcción de tres viviendas en este espacio, ¿no? Más allá de este compromiso, ¿se puso algún tiempo para esto? Debenían responder, o sea, empezar a responder, le dieron tiempo hasta el viernes que viene, creo que es el 9 de junio y tiene tiempo hasta ahí, hasta ese día, para empezar a realizar las viviendas, empezar a aplicar el artículo, o sea, 34. La verdad que ayer fue un día muy intenso, muy fuerte, muy también, ¿no?, de gastante igual para nuestra gente, han tenido mucha paciencia, una diplomacia enorme, muy valorable lo que ha hecho nuestra gente, nuestras autoridades y la gente que estuvo acompañando esa mesa. Se está viviendo un proceso histórico como pueblo y como lo vuelvo a repetir, ¿no?, ojalá que sea realmente para reparar el daño que hicieron, el daño que están haciendo y que cese la violencia, la discriminación, el racismo y hoy es un día donde podemos decir que la lucha sirve, ¿no?, sirve estar en la calle, sirve levantar la voz, me parece que eso, pulamien, compuché, tenemos que seguir eso, levantándonos, siguiendo, exigiendo que liberen a nuestra Lamuen, que nuestra machi esté en el rebu de pronto, y que cese la criminalización y la persecución a nuestro pueblo, ¿no? Celeste, bueno, lo decías previamente, ¿no?, que tiene que ver también con que el Estado garantice que no se profanen los espacios, que no se profana el REWE. En ese sentido, bueno, ¿cuáles son las medidas de organización que se pueden llegar a preparar desde la LOF, bueno, frente a lo que es la población lindera, ¿no?, que ha sostenido agresiones constantes hacia ustedes. Y yo creo que, como siempre decimos, sabemos que el Estado es responsable, el Estado es el que siempre ejerce la violencia, y me parece que esta mesa de diálogo es una ampliación, ¿no?, de hoy en el Pueblo Mapu, cómo seguir, ¿no? O sea, no solamente la LOF las quemó en Pueblo Mapu, sino son muchas comunidades que constantemente viven el hostigamiento, ¿no? Y bueno, y esto depende de que haya, o sea, que haya un reconocimiento, ¿no?, que este Estado deje de ejercer violencia. Creo que por ahí empieza, ¿no? Después nosotros, de nuestro lado, siempre estamos comunicando, visibilizando, y sobre todo defendiendo nuestro derecho a cestrar, ¿no?, que podamos estar en los territorios tranquilos, que es lo que más queremos. Y bueno, eso. Bueno, Celeste, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, y obviamente, bueno, compartimos esta, obviamente, alegría y emoción que expresabas por esta noticia, para vos, para tus hijas, y también, bueno, deseando también que el resto, que este compromiso que se ha asumido también se avance y pueda llegar a las otras mujeres que están allí en Mariloche. Exacto, Celeste. Muchísimas gracias. Yo, Cayal.